Después de este video, la venganza humana no te parecerá tan amenazante como la de un animal. Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes. Desde un tigre que se vengó de un hombre que le disparó, hasta un grupo de cuervos que unieron fuerzas para mostrar su odio a un equipo de científicos locos. Sí, esta es una recopilación de las veces que los animales se vengaron de los humanos. Muy bien, ¿qué te parece si continuamos con el video? Ponte cómodo, mi de mente, compañero. Soy el profesor Dementífico y ahora sin más preámbulos, empecemos. Los tigres siberianos son depredadores inigualables, hermosos, potentes y, aunque no lo creas, muy inteligentes. Llegan a pesar 400 kilogramos y a medir 1,4 y 2,8 metros de largo, y eso sin incluir la cola, que oscila entre los 69 y 95 centímetros. Impresionante, ¿no lo crees? Sin embargo, estos números y características no lograron intimidar al friduro exterior ruso de Vladimir Markov, un cazador furtivo que estaba haciendo lo suyo en el año 1997, cuando le disparó un tigre siberiano. Vladimir, al notar que el tigre se encontraba herido, prefirió dejarlo allí, sufriendo hasta que el corazón del enorme felino dejara de latir. En lugar de terminar el trabajo inicial, Markov luego continuó con su día en el bosque, llevándose un trozo de la presa del tigre con él. Pero pronto, Vladimir se arrepentiría de haber dejado vivo al cazador de rayas negras. Después de unas cuantas horas y una rápida recuperación, el tigre se puso de pie y rastro el olor de Markov hasta su cabaña, destruyendo todo lo que contenía el olor del cazador furtivo en el camino. Y para infortunio de Vladimir Markov, el tigre era muy inteligente. Este último esperó junto a la puerta principal, y luego disfrutó de una abundante comida homínida cuando Markov llegó a casa. ¿Sabías que los elefantes indios pueden llegar a una altura con respecto a los hombres de 4 metros de altura? Además, su peso oxida entre los 2.200 y los 6.350 kilogramos. Unos animales bastante fuertes y robustos. Se sabe que los elefantes son muy sobreprotectores, pero lo que poco se conoce de estos animales es que son vengativos. Sí, tal y como lo oyes. En el año 2011, en la zona boscosa de Champúa, en India, un grupo de cazadores furtivos liquidaron a un elefante por sus colmillos. El resto de la manada no pudo hacer más que vengar su pérdida, y lo hizo con las trompetas encendidas. Combinando fuerzas con otra manada, la familia del elefante hizo un gran alboroto, destruyendo 54 casas en los alrededores en el transcurso de dos semanas. Las familias humanas se quedaron sin hogar y temían cada día por su vida. Este hecho obligó al departamento forestal a pagar para realojar a los afectados, pero los elefantes se escondían en las profundidades del denso bosque durante el día, y mergían por la noche para nuevamente pisotear la civilización. El constante ataque duró solo dos semanas, pero será un hecho que nunca olvidarán las familias humanas de Champúa. Los ciervos son animales que a simple vista podrían ser considerados bastante débiles, algo que está muy alejado de la realidad y menos si hablamos de un ciervo macho. Estos pueden llegar a pesar 200 kilogramos y tener una longitud total cabezacola entre 160 y 220 centímetros. Y en el 2008, Randy Goodman, un cazador de Mitsuri, aprendió a no meterse con estos animales de la manera más difícil. ¿Qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, un día Randy se encontró con un ciervo. Lo primero que pensó fue, hoy es mi día, pero no Randy, el día no iba a ser tuyo. El joven cazador conectó dos tiros al ciervo con un rifle calibre .270. El hombre asumió que el ciervo yacía sin vida y se acercó, pero se equivocó. Sorprendentemente, el ciervo permaneció tirado hasta que Randy se acercó. Fue en ese momento que saltó y lo tocó con sus enormes astas. Y a resumidas cuentas, Randy terminó en el hospital más herido y con 7 puntos en la cabeza y deseando jamás haber ido de casa. Un incidente similar ocurrió en España en el año 2015. En este caso, fue a un cabelí al que un cazador le disparó. Este último se acercó asumiendo que era un cerdo al borde de la muerte junto a sus perros de caza, en lugar de un fácil lance de tocino fresco, el jabalí caón vivía, le clavó un par de colmillos frescos en la pierna. Desafortunadamente, el hombre no sobrevivió al ataque. ¿Alguna vez tuviste que haber visto a un cuervo, así sea en persona o por la televisión, y pensaste que son muy tontos o muy tenebrosos? Bueno, si es así, déjame decirte que tienes sazón en algo. ¿Son tenebrosos, pero tontos? La verdad es que no. Para serte sincero, los cuervos se encuentran entre los animales más inteligentes del reino animal, y se les ha observado usando herramientas simples, resolviendo problemas complejos y demostrando más sentido común que algunos humanos. Aunque lo más sorprendente de todo es que los cuervos también usan sus cerebros para guardar rencor, y demuestran un gran ejemplo de venganza animal. Los investigadores de Seattle, que atraparon y anillaron cuervos durante 5 años, aprendieron esto por las malas. Resulta que los cuervos encuentran que estar atrapados y estudiados es bastante denigrante, y no se olvidan tan rápido de sus carceleros. Un día un grupo de cuervos se reunieron sobre las cabezas de los investigadores, grasnando con desaprobación al ver a sus camaradas atrapados. Incluso después de meses, o incluso un año entero sin ver a los investigadores, los cuervos los seguían grasnando y muy enojados. Los investigadores pronto descubrieron al realizar experimentos con máscaras realistas, que los cuervos pueden memorizar rostros humanos e individuales. El peso de un oso pardo es bastante variado, desde los 100 hasta los 600 kilogramos. Asimismo, pueden llegar a medir entre 1,4 a 2,8 metros. Estos son animales bastante fuertes, de los que no hay que meterse, sin embargo hay personas que creen que son inmortales, o en este caso que tienen una buena póliza de seguro. En el año 2014, en un bosque en el Oak Group, autónomo de Candymansey, un oso pardo escapó de un encuentro con cazadores después de recibir un disparo en la pierna. Los cazadores siguieron con su día adentrados en el frondoso bosque, donde pasaron la noche. Al día siguiente, uno de los cazadores decidió regresar a casa. Es por eso que salió del bosque y buscó su automóvil. Sin embargo, algo bastante loco descubrió, y es que había sido totalmente destruido. El interior se estaba hecho trizas, el parachoques trasero estaba arrancado, el parabrisas destrozado, las luces estaban rotas, y todo el auto cubierto de barro. Las marcas de garras en la escena del crimen y las huellas de par en el automóvil parecen indicar que esto fue obra de un oso, el principal sospechoso paqueloso que hirieron. Lo que se cree que es que siguió el olor de los cazadores hasta encontrar el auto. Allí decidió destruir todo lo que tuviera su despreciable olor. Impresionante, ¿no lo crees? ¿Quieres escuchar lo más loco de todo esto que te cuento? Curiosamente, el oso no tocó los coches cercanos, solo del cazador que tiró del gatillo. No siempre el perro es el amigo del hombre, también pueden ser tus enemigos, si llegas a comportarte muy mal con ellos. Precisamente esto lo sufrió un hombre de Chongping, China, en el año 2015. Ese día sintió toda la fuerza del karma canino. Después de que el hombre encontraba un perro callejero relajándose en su lugar de estacionamiento habitual, lo despidió con una patada rápida y estacionó como de costumbre. ¡Ja! No debiste hacer eso, mi chino amigo. Al día siguiente, cuando el hombre regresó a su automóvil, lo encontró en un estado terrible, cubierto de pequeñas abolladuras y marcas. Parecería que vándalos habían atacado su vehículo durante la noche, pero los niños rebeldes del vecindario no eran la fuente del problema. De hecho, el vecino del hombre había capturado una historia muy diferente en cámara. Las imágenes del incidente muestran una manada de perros callejeros que aparentemente buscaban venganza por las patadas recibidas indiscutiblemente. En una foto, un perro se subió al capó del automóvil y parece estar mordiéndolos limpia para brisas, mientras que en otra de las pruebas se muestra un perro colocando sus mandíbulas alrededor de la carrocería de metal del automóvil, dejando enormes abolladuras a su paso. Supongo que de ahora en adelante ese hombre tratará mejor a estos perros pandilleros. No cabe duda que este video fue bastante impresionante. ¿Y a ti qué te parece? ¿Cuál de estos actos de venganza te sorprendió más? A mí, a mí la verdad, todos los actos me sorprendieron demasiado. Aunque si tuviera que elegir el ganador del top, supongo que sería la venganza de los elefantes. Que estos animales se oculten durante el día y ataquen en la noche. Me parece algo impresionante teniendo en cuenta que no son animales nocturnos. No obstante, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Muy bien, déjenme en la caja de comentarios la venganza ganadora. Ok, ok, hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires a otro de mis genialísimos tops, pues subo video todas las semanas. Si quieres que te salude, no te olvides comentar algo lindo. Luego yo le giré al azar y lo compartiré en alguno de mis siguientes videos. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte ese video para que esta familia de dementes suben al mundo. Esto es dementes y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!